hola amigos de youtube ahora estamos en el capítulo en la cual yo trataba yo de encontrar salud y ya encontré así que ahora vamos a continuar es una larga historia si quieren ver en el vídeo anterior ya aunque yo creo que la han visto ya se supone que tengo que pasar por acá se pasa por acá me ganó a ganó aquí aquí hay más ya partimos ya me quita como sexta bala y si ya no lo voy a hacer nada no me haría daño él oye que ten cuidando tu salud oye se escucha gente f6 por si acaso se escucha entonces ahora se supone que me tengo que irme por el otro lado abrir puestas abajo si abajo porque hay unas puertas por aquí si no más bien me equivoco que necesitan esa cosita ah ya no me digas no me digas que hay uno por acá prefiero ir al tiro porque si no es peor para mí irme al tiro hacia donde estés a romper porque si no es peor así que ay aquí había unas cosas ya voy a empezar a abrir cada una de estas para mayor seguridad nada ah por encontrarme armor excelente me gusta hasta la otra nada 3 4 3 4 5 6 6 6 7 9 12 11 12 Salud Ya, listo, ya, F6 Al tiro nomás, loco Sigo, ya voy a ponerme aquí con la H Entonces ahora debería yo ¿Cuánto pesa? ¿Hay nada por acá vos? No Gracias muy mucho Ya, Lugo Ya, Filo ¿Me tendré que ir por otro lado? Sí Me aburrieron No encontré armor ¡Jesús! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Qué buena onda! ¡Ah, tú perdido! F6 Guardado Por si las moscas Se suena que tengo que irme a una mesa ¿Qué era lo que tenía que hacer acá? ¿Qué era lo que tenía que hacer acá? Se me olvidó lo que tenía que hacer No importa No importa Esta es la única parte más pajera No más del juego Después se pone más divertido No, aquí se suena que me estoy yendo ya No, no, no Si es allá Si es ahí Si es por ahí donde tengo que irme Bueno, sí No Si es así Si es Tuve que irme al ascensor En el otro ascensor se supone No, no, no Si, aquí hay alguien Si De nuevo vamos a empezar a perder Harry No se va, dale por un perro Ahora si Dale, dale En que ascensor era el que me tenía yo que reunir ¿Cuál era el ascensor que yo me tenía que reunir? ¿Dónde está el maldito ascensor donde yo me tenía que reunir? ¿Cuál era el maldito ascensor que yo tenía que reunirme? Ah, ya filo Ahí está Si lo hubo No, no era aquí Era en otro lado Chuta Chuuuuta Me perdí 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 No sé en dónde estoy yendo, la verdad En serio, con la dura No sé en dónde estoy yendo No sé en qué Oh jesús Ven, ven, ven No, no, no Vuelve a estar el ascensor principal No, no, no Vuelve a estar el ascensor principal ¿Dónde está el ascensor principal? ¿Dónde está el maldito ascensor? Estoy tratando de yendome de irme al ascensor. Aqui, aqui encontré. Hay ruido. No, no, no. 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 Oh Jesús. Oh Jesús. Ven, ven, ven. Ah, ya me aburrió, ya esta cuestión, no voy a encontrar nunca donde puse, ahí sí, ahí está, ya, 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 ya. Ahora se supone que, ahora sí, ya, 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 Algo está mal. Tienes que salir de ahí. Hasta la próxima.